hicimos unas donas amigos y vean, Rosendito las está acomodando ahí Mati, ¿cómo están? no pues, están ricas, me quieren bien suavecitas, ¿eh? como que se lleva relleno de dulce de leche dice Rosendo que va a poner las más feas abajo, ustedes pueden creer el ánimo que Rosendo me da voy a poner las más federicas abajo, me dice si es grosero, vean donde las está metiendo, salieron bastante esas que ustedes ven ahí que están feas, las hizo Matias y quedaron todas raras, esas sí están federicas por eso me las estoy comiendo, me pesaron las mías amigos, el café ya está listo así que vamos a, uy no lo presiones, así déjalo se van a, vamos a servir, vamos a servir el café para echarnos un café con donas vean que desorden tengo allá, estaba haciendo las donas y tengo un desorden que tengo que ir a arreglar ahorita lo importante es que a Mati le gustaron, vea Mati están riquísimos te las recomiendo, espero que vengan a ver el tutorial, cómo hacer las donas ahí se los voy a dejar yo creo que el video de las donas se va a subir primero que este ajá, sí así es que para que lo vaya a ver mi viejito lo que está haciendo hola amigos, estoy amastrando perdón, vamos a hablar en términos profesionales, estoy unificando unos candados no se logran ver, son demasiado chiquititos sí que se debe, ya casi termina por eso estoy ocupando lentes porque como yo decía un poco mal de la vista ya no se logran ver hola amigos, cómo están, bienvenidos nuevamente y pues quiero contarles que por acá ando preparando chicharrón para hacer unas pupusas voy a ver si las puedo vender y si no las vendo pues las vamos a comer acá en la casa también estoy preparando una receta de unos plátanos en miel así es que para que la vean y les voy a mostrar ahorita cómo llevo mi chicharrón acá lo estoy partiendo para echarle chile, cebolla y tomate acá los tengo enteros pero tengo que sacarlos todos y partirlos igual que acá así es que voy a seguir aquí partiendo y luego les muestro ¿qué le voy a echar? ya terminé de picar el chicharrón lo tengo acá y vean a mí me hubiese gustado echarle uno o dos chiles pero solo tengo este pedazo así es que voy a echarle nada más ese pedazo cinco tomates y dos cebollas esto lo voy a picar para revolverlo con mi chicharrón ya piqué acá la cebolla, el chile y el tomate así es que ahora lo voy a echar acá en mi recipiente donde tengo el chicharrón lo mezclé todo vean ya quedó ahí revuelta la carne con el chile, el tomate y la cebolla lo voy a dejar ahí mientras tanto voy a preparar los frijoles, lo voy a licuar voy a picar esta cebolla que es lo único que le voy a echar para licuar mis frijoles no importa que no queden muy pequeños porque como lo voy a licuar entonces ahí se va a despedazar la cebolla en los frijolitos en la licuadora voy a echar los frijoles para licuarlos no quiero que vayan muy mojados pero tampoco muy secos porque si no la licuadora no los va a poder moler y le voy a echar un poquito de cebolla vamos a licuar en esta sartén hice los chicharrones aquí mismo voy a echar a freír los frijoles ya se secaron los frijoles vean ya están listos ahora solo me falta preparar el chicharrón bien duritos me quedaron vean yo los dejo que se sequen bien bien para que no me cueste hacer las pupusas vean nada más voy a preparar el chicharrón ahorita lo voy a moler aquí disfrutando de un delicioso plátano que ha hecho mi querida esposa así que Nancy te agradezco por eso está delicioso me gustaría ponerte a hacer toda clase de comida que vos sabés hacer ayer pues tú sabes que yo quisiera hacer de todo hermano pero en estos tiempos de crisis pues por lo menos esto es algo bien baratísimo de hacer en lugar de comprar esos panes como desabridos a veces mejor esto para tomar con una taza de café amargo ¿verdad? sí, para beber con café a Matías le ha gustado yo no pensé que a Matías le iba a gustar porque Matías es primera vez que lo aprueba ¿verdad Matías? nunca le había hecho plátanos en miel ¿y le gustó? solo que estoy viendo un pequeño detalle y los que han comido ayote con miel o jocotes o mangos con dulce en El Salvador saben que el ayote con dulce queda como negrito la miel del dulce queda como negra pero esta es casi como amarillita es bien transparente es muy transparente el atado de dulce y este y el sabor el sabor este cambia un tanto no es como como el sabor del atado que venden en El Salvador que sí es súper delicioso y más negrito hay más negrito entonces pero ¿y por qué no se lo come Matías? vea que está regando ahí sí, unos platanitos estos quedaron quedaron deliciosos debe ser porque porque el plátano se maduró con su tiempo exacto estos son plátanos naturales sí está rico Matías riquísimo no les había contado que casi me acabo esto del plato lo agarramos lleno pero casi me lo termino yo aquí tengo servido para mí, miren ¿saben que yo pensé? y eso no es nada esto es más rico yo pensé que no me iba a gustar porque está es demasiado dulce y a mí las cosas muy dulces no me gustan pero está súper súper rico me encantó así es que se los recomiendo para que lo hagan ahí antes de este video está la receta imagínense que ya Rosendo está bien hiperactivo imagínense cómo va a andar Matías también y con esto dulce hoy sí van a andar hiperactivos hasta decir ya no sé qué voy a hacer con ellos vean cómo están de terribles ya están de malportados de hiperactivos vean Matías mucha miel y hasta comiéndose el mío Rosendo vean yo ni he empezado solo un pedacito no pierden tiempo vean hoy no van a dormir hiperactivos en el día se los tenía que haber hecho no ahorita tan noche no pero no te preocupes que la noche es larga estoy preparando un chicharrón porque mañana voy a ver si vendo unas pupusas voy a mandar a Rosendo yo las voy a hacer y voy a mandar a Rosendo con una hielera a venderlas allá a la plaza ¿qué te parece? excelente ¿y cómo querés que diga? pupusa la pupusa compre sus pupusas ¿cuántas para querer amor? ¿cuántas amor? de queso revueltas o de chicharrón a mí me gustan las pupusas con curtido y salsa de tomate no me las sé a mí me gustan revueltas de queso o de chicharrón ajá ya me sé la cancioncita así es que mañana voy a mandar a Rosendo a vender pupusa me voy a ir atrás de él para grabarlo creo yo a ver cómo va y le voy a poner un delantal para que echen dinero y va a decir la pupusa allá íbamos a una pupusería en El Salvador donde un hombre se ponía un delantal para cobrar y no le daba pena también estoy pensando mandar con una hielerita Matías y Matías ¿cómo va a decir? ¿qué le doy? ¿qué va a querer? ¿qué va a querer? ¿qué va a llevar? para eso estoy va a ser un éxito la venta de pupusas ya tengo listo aquí mi molinito para hacer el chicharrón vean voy a empezar a molerlo como pueden ver ya llegó el repuesto un poco enojado pero llegó hay días que se le da el hacer oficio hay días que no ya casi está listo el chicharrón vean va a quedar delicioso que no adivinen quién lo está cuidando yo les voy a hacer un guardia el pobre chicharrón guardia porque quiere pupusa dígalo sí y como huelen hasta hablar de este momento no puede va a querer que le haga una pupusita antes de dormir a 25 se puede hacer no por ahí están los frijoles también ya listos están los frijoles listos ya están listas las pupusitas ya para servir aquí está Mati ya comiéndose las pupusitas tuve que hacer un repollo improvisado porque hasta mañana voy a hacer el repollo y la salsa ¿cómo están Mati? están bien ricas amigos no hay pupusa que sea así de rica solo las de mi abuela también y mi chica igual la que mi mamá pero ahí nadie más no hay